Música Señalar que la actividad de hoy del itinerarte ha sido extraordinaria, los niños se motivaron mucho Mi apreciación fue muy buena porque los niños se fueron muy contentos, lo pasaron muy bien Fue una actividad muy entretenida, es muy buena, le hacen muy bien a los niños Tremendo show el que nos dieron hoy día, tremendo ejemplo de arte y cultura y de acercar esto a nuestros niños Estamos totalmente agradecidos de todos los que hicieron posible este show y de todo esto, porque de verdad fue maravilloso